Amor en tus ojos cada vez puedo mirar Algo que el dinero no puede jamás comprar En tu mirar perdido estoy Ruego que estés por siempre aquí Lo que quieras tú lo tienes Lo que pidas tú lo tienes Todo mi amor lo tienes nena Siempre que te abrazo empiezo a entender mi amor Que cada cosa tuya dice que tu hombre soy Vivo mi vida solo por ti Nadie no puede hacer lo que haces tú Lo que quieras tú lo tienes lo que pidas tú lo tienes Todo mi amor lo tienes nena Lo que quieras tú lo tienes lo que pidas tú lo tienes Lo que quieras tú lo tienes lo que pidas tú lo tienes Todo mi amor lo tienes nena Lo que quieras tú lo tienes lo que pidas lo tienes Lo que quieras tú lo tienes lo que pidas tú lo tienes Todo mi amor lo tienes, nena Lo que quieras tú lo tienes Lo que pidas tú lo tienes Todo mi amor lo tienes, nena Lo que quieras tú lo quieres Todo mi amor